Mónica, ¿cómo estás aquí? Muy contenta. Toda la vida recibiéndote, celebrando estos 15 aniversario de Hola México Film Festival. Así es. Y aquí acompañándonos como la mamá de la quinceañera. Así es. ¿Y cómo es trabajar con Memo? ¿Cuántas veces vamos a verte junto con él? No, ya, 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 o sea, ya fueron tantas que ya... ¡Marina! ¡Backdoor! Ya no me puede sorprender. Es divertidísimo trabajar con Memo. Memo y yo somos muy buenos amigos desde hace muchos años. ¡Me nota! Entonces la química es mucha y siempre funciona bien en set, en cámara, en la escena con él. Y siempre es un honor trabajar con él. ¿Es la primera vez que vienes a este festival aquí a Los Ángeles? Así es. Es la primera vez que piso tierra de Los Ángeles. Estoy viendo que esta película tiene una semana que salió en México. Así es. Y están los comentarios, así que yo estoy esperando. ¿Qué esperas tú que la reacción de aquí? Yo creo que va a provocar tal nostalgia por la tierra mexicana, por las tradiciones mexicanas, que creo que va a ser incluso más fuerte el golpe aquí que en México. Me encantaría que se proyectara... Sí, sí, porque añoramos la tierra de donde nacimos. ¿Tuviste quinceañera? Yo no tuve fiesta de 15 años. No. Era una adolescente muy introvertida. Y me daba mucha pena tener fiesta. Entonces me vine a Houston a visitar a mi familia de acá. Ok, ¿qué proyecto tienes en puerta? Ahora vamos a estrenar en octubre. El 11 de octubre se estrena en Amazon Prime Video la segunda temporada de Harina. Ah, ¿con Memo? Así es. También lo acabo de ver a él en una faceta un poquito en serio, una película que hizo él también, ¿verdad? Sí, así es. Qué bueno, así que ya. ¿Esa se va a hacer en el cine? ¿La de Harina, la segunda parte? No, está en plataformas, en Amazon Prime. Y en noviembre estreno una más en Paramount Plus, pero todavía no me dejan compartir los detalles. Y el próximo año se vienen otro par de estrenos muy emocionantes. Una pregunta fuera de serie. ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿De comida de todo el mundo? ¿Tu platillo favorito? Me gusta muchísimo la comida japonesa. El sashimi de atún, así. Atún crudo y una chela bien fría. Esa es mi comida favorita. ¿Tu cantante o grupo favorito? Ay, Dios. Esa sí está difícil. ¡Ah! No sé. Me vienen puros nombres que no sé. No sé. Voy a decir... Selena. ¡Oh, perfecto! Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y esperamos la película.